Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos, en Tapa Hola, ¿cómo están? Soy Juanchi Filardi y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General. En esta oportunidad, un tema muy complejo. El amor propio. ¿Viene por naturaleza? ¿Todos tenemos? ¿Se ejercita? Y fundamentalmente, ¿cuáles son las costumbres que tenemos como sociedad que van en contra del amor propio? Para hablar de este tema, llamamos a Jimena Frontera. Mi nombre es Jimena Frontera, soy actriz y conductora. Y además de eso, dedico mis días, mi energía, mi trabajo a comunicar en mis redes sociales amor propio, confianza en uno mismo y a intentar terminar con los estereotipos de belleza que tanto mal nos hacen. ¿Qué es el amor propio? ¿En qué momento aparece? A mi forma de verlo, el amor propio tiene que ver con cómo te tratás a vos mismo. Tiene que ver con si te tratás con amor, con paciencia. Si te tratás como tu mejor amiga o como tu peor enemiga. Tiene que ver con los pensamientos internos, con la autoexigencia. ¿Cuándo aparece? ¿En qué momentos aparece? Creo que la posibilidad de nutrirte de tu amor propio aparece todos los días, a todo momento. Todos los días tenemos que tomar distintas decisiones y nos enfrentamos a distintas situaciones en las que podemos decidir cómo tratarnos. Si nos vamos a acompañar en un proceso, si nos vamos a alentar, si nos vamos a tratar con amor y con paciencia o si nos vamos a maltratar y a torturar y a ser extremadamente autoexigentes con nosotros mismos. El amor propio no es un lugar al que se llega, sino un lugar del cual se parte. El amor propio no es algo que puedo agarrar o guardármelo en una caja, ponerlo en mi vista de luz y por el resto de mi vida tengo amor propio. Sino que es algo que lo tengo que trabajar día a día. ¿Qué se puede hacer para empezar a fortalecer el amor propio? Y las cosas que se pueden hacer tienen que ver con dejar las exigencias a un lado. Esto no significa no tener más metas, no hacer esfuerzo, para nada. Pero sí dejar las exigencias extremistas a un lado para poder mirarnos con otros ojos, para poder mirarnos con los ojos de una persona que está en un proceso de aprendizaje. Creo que lo principal es entender que estamos en un proceso y acompañarnos en ese proceso con amor, con paciencia y tratándonos bien. ¿Hay algún ejercicio en particular que se pueda hacer? Un ejercicio específico es el tapping. El tapping es una técnica de liberación emocional en la que voy dando golpecitos con la yema de mis dedos en distintas partes de mi cuerpo, como por ejemplo en la tapa de la cabeza, entre las cejas y todo un circuito que se hace, que son los meridianos en la medicina china. Esto hace que el cerebro esté muchísimo más abierto a desconectar una idea que tenía arraigada desde hace mucho tiempo, para conectar una nueva. Entonces, mientras vamos dando los golpecitos en estas partes de los meridianos en la medicina china, vamos diciendo una serie de afirmaciones en voz alta y con los ojos abiertos para fijar esta nueva creencia, mientras vamos quitando la creencia limitante que teníamos antes. Puedo quitarme la creencia de que no soy valiosa para insertar una nueva, de que valgo mucho, de que la gente me quiere, de que soy digna de amor y respeto. Sin dudas, vivimos en una sociedad muy compleja. ¿Cuáles son esas costumbres, hábitos o comportamientos que van en detrimento del amor propio? La sociedad está colmada de cosas que son un detrimento para el amor propio. Por ejemplo, en mis redes sociales trabajo mucho lo que tiene que ver con el físico, con la estética. Y las ciudades de todo el mundo están llenas de estereotipos. Pero esto se ve reflejado en muchísimos otros aspectos. La creencia de que si no tengo tal trabajo no soy exitoso, o si no tengo tanto dinero no soy exitoso. La creencia de que una personalidad es mejor que otra. Si soy introvertido no valgo tanto como la gente extrovertida. Hoy en día estamos rodeados, inundados de redes sociales, de comparación. Vivimos en una sociedad que se compara constantemente con el de al lado. Y por ende dejamos de trabajar en nosotros mismos, porque lo único que nos estamos ocupando es de superar al de al lado. Siendo completamente infieles a quienes somos realmente. Les avisé que era un tema muy complejo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de aprender un poco más sobre este tema. El amor propio. Por eso la llamamos a Jimena Frontera, que pasó 5 minutos por Interés General. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar